Bueno, Mariela, hay mucha preocupación por casos de dengue en toda la República Argentina y muchos preguntan por la vacuna. La vacuna es de carácter privado, obviamente, y, bueno, queríamos saber algunas características que tiene la misma. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, buen día. Muy bien. Primero, ¿de qué origen es la vacuna? La vacuna es de origen alemán. Si bien el laboratorio tiene una sucursal en el país, pero el desarrollo y la fabricación es alemana. La distribuye esta queda argentina. ¿Tiene qué características esta vacuna? Bueno, es una vacuna a virus atenuado. Está hecha con los cuatro serotipos de dengue que hay en este momento circulando. Y, bueno, no es una vacuna de emergencia, es lo que quiero aclarar con respecto a lo que a lo mejor nos pasó con COVID, en el cual la vacuna salió en emergencia, con las pruebas mínimas. Esta es una vacuna que cumple con todos los requisitos para salir al mercado. Es decir, es una vacuna ya probada, segura. Obviamente que también está la urgencia de la zona de Latinoamérica con respecto al dengue, que va creciendo todos los años. Entonces, se probó en un grupo etario entre los 4 y los 60 años, pero, bueno, tiene los controles que necesita cualquier vacuna para salir al mercado. Claro. ¿Este año se consultó mucho más que años anteriores por esta vacuna? Sí, sí, sí. Se consultó mucho, sobre todo por la gran cantidad de casos que tenemos en este momento, que estamos en el pico de la temporada. Generalmente, en mediados de marzo es cuando el dengue hace el pico, después debería bajar. Pero, bueno, el último año también la preocupación es que hubo casos en agosto, en septiembre, que no eran normales para nuestra zona. ¿Qué costo tiene la vacuna? La vacuna tiene un costo de 71.000 pesos por dosis. Son dos dosis, se coloca una y a los tres meses la segunda dosis para tener una inmunidad que llega, según los estudios, al 80-81%. Bien. Repito, los cuatro serotipos de dengue. Bien. ¿Tiene alguna contraindicación? Bueno, está contraindicada para las personas que estén haciendo tratamiento con corticoides en este momento o de largo plazo que tengan que seguir, cualquier persona que esté inmunodeprimida, cualquier persona que esté haciendo tratamientos especiales en el cual su inmunidad baje, alguna otra infección viral o bacteriana, no un resfrío, pero, bueno, todo lo que afecte la inmunidad del C-paciente tiene que abstenerse de colocarla salvo indicación médica porque, te repito, es una vacuna no virus muerto, sino virus atenuado. Atenuado. Bien. ¿Debe comprarla quien lo haga con una prescripción médica? Sí. La recomendación del Ministerio de la Provincia es que se venda con receta médica. Es decir, ah, bueno, voy y me coloco la vacuna por mi cuenta, consulten al médico, vean si no tiene algún tipo de contraindicación para esa persona y nosotros estamos solicitando la receta, sí. Bien. ¿Una vez que vienen y efectúan la compra, se lo van a la enfermera de confianza o al enfermero para que se la aplique o se la aplican aquí en la farmacia? En mi caso yo aplico, también se la pueden llevar y aplicar en una enfermera. Lo que sí tenemos que guardar bien es el lote de la vacuna y generar un certificado porque después se va a tener que cargar el sistema provincial que carga también al nacional para que esa vacuna quede registrada. Claro. En el caso de que en los próximos años haya campañas, entonces tener registrada ya la vacunación. Igual en este momento se supone que la inmunidad puede ser segura hasta un año. Después, bueno, se verá de acuerdo a cómo evoluciona la enfermedad. Bien. Argentina tiene uno de los calendarios más amplios de vacunación de toda Latinoamérica. Sí. Sin embargo, con los precios de estas vacunas relativamente jóvenes se hace muy difícil para el Estado solventarla, ¿no? Sí, bueno, en estos momentos tenemos yo creo que el mejor calendario de vacunación de, te diría, de toda América. La verdad que nuestro país en ese sentido siempre fue de vanguardia, siempre se trató de incluir todo hasta las últimas vacunas. Obviamente que, bueno, con el Estado del país económico esto todavía está en estudio. Sé que han comprado algunas provincias como Salta y Misiones, porque, bueno, ya tienen gran cantidad de casos hace años, entonces esas provincias el Ministerio ha comprado y está vacunando. Se irá viendo, supongo, con el transcurso de los meses que pasarán en el resto de las provincias. Bien. La última. ¿Viene la persona interesada, la solicita hoy, para mañana está? ¿Está en el momento o hay que esperar? No, estamos complicados. La verdad que la demanda supera la producción, así que estamos, todas las farmacias en lista de espera. Y, bueno, en el caso de la semana pasada, nos han entregado mucho menos de las solicitadas. Paciencia, usar mucho repelente, combatir los mosquitos, es lo que por ahora tenemos que hacer. Y, bueno, ir consultando cada uno con su médico y esperar las dosis. En todas las farmacias va a haber disponibles, te digo, de acuerdo a la entrega del laboratorio, que está un poquito demorada. Y pensaban en costos-beneficio, ¿no? Si bien para muchas personas dos dosis es una erogación muy significativa en estos tiempos, los beneficios de que tal vez tengamos esta enfermedad y no golpee tan fuerte, incluso con casos que han sido fatales, es algo para observar constantemente. Sí, hay un dato que no es menor, es que algunos han sido infectados por el mosquito con síntomas muy leves. El problema es que la segunda infección siempre es la más grave, es la que hace una infección del tipo fiebre hemorrágica, y que, bueno, tenemos que estar cuidándonos de eso. Entonces, si bien la vacuna es cara, bueno, ahora se recomienda en principio todos los que han sido infectados. Siempre recomiendo consulten con su médico por el estado general del paciente y para cuando realmente el médico decía que tiene que colocársela. Pero, bueno, también muy importante combatir el mosquito y el uso de repelentes, que también están difíciles de conseguir. Pero, bueno, en este momento hay. La forma de prevenirnos es esa. La forma de prevenirnos es esa.